En instantes por Farala TV. El abogado Pancho Orrego realizó un fuerte llamado a prestar atención a los problemas que aún no tienen solución en Chile y que se han visto invisibilizados por tanta atención mediática al caso Convenios. Sin lugar a dudas, la corrupción donde se ha visto envuelta el gobierno es completamente condenable, pero al ciudadano común y corriente hay otros temas que lo acomplejan cada día, como es la delincuencia desatada, el desempleo o las pensiones. Es por eso que Orrego llama a prestar atención a que los temas políticos no sobrepasen a los temas que realmente demandan las personas. Y esa lectura es la que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric, porque para él sería contraproducente que la ciudadanía comenzara a marchar exigiendo la solución de sus problemas. Vamos a ver. Efectivamente, el problema que estamos teniendo en la actualidad es que de tanto caso Convenios, de tantos canzones de Camila Bolitsi, de tantas fundaciones arrendadas, de tanto robo, de tanto descaro, se tapan los problemas reales de Chile. Y los problemas reales de Chile siguen siendo la seguridad. Yo el otro día estaba visitando a mi hija, muy cerca de mi departamento en Santiago Centro, 10 de la noche, y un cuerpo en el piso. ¿Cómo si nada? Y con la botellera al lado abierta. Entonces, nos estamos acostumbrando y estamos normalizando delitos, ¿cierto? Ya nos estamos acostumbrando a la inflación que tenemos como que está asumido. Estamos acostumbrados a que todos los meses el crédito botecario del banco nos va a subir 5 lucas. Que 5 lucas, 5 lucas, 5 lucas, 5 lucas al año son altas lucas. Y para los que somos de sectores de media, se va sintiendo, ¿cierto? Nos estamos acostumbrando a que el sueldo ya no está alcanzando para llegar el fin de mes. Nos estamos acostumbrando a que la inflación no empieza a comer el sueldo. Nos estamos acostumbrando a que se pierda el empleo en el sector privado, 230.000. 230.000 empleos menos, despedidos, en el sector privado. Entonces, empezamos a sacar el foco de lo realmente importante. Y yo creo que para el gobierno eso le cae como anillo al dedo. ¿Por qué estos grupos de cabros son tan incapaces de hacer algo bien? Que prefieren no hacer cosas y estar hablando de temas políticos antes de que estén hablando de temas concretos que vayan en beneficio de la gente. Porque para ellos es mucho más fácil ponerse colorado y decir Giorgio Jackson sigue teniendo la confianza del presidente antes que tenés que explicarle a la gente por qué el 6% de acudicación adicional tiene que ir a un fondo solidario cuando la rentabilidad va a ser menor a la que le ofrece el sector privado. Porque ahí se caen. Porque no tienen argumento. Es así de simple. Entonces, a veces yo pienso que hasta son unos genios. Son unos genios, unos brillantes. Porque están tapando todas sus incapacidades de administrar con estos casos de corrupción. Porque saben que el costo político es menor al costo real de una ciudadanía que se les puede ir encima por no tener las demandas solucionadas. Ejemplo concreto, colegio de profesores. Hoy día paralizado. Hoy y mañana. Ayer y hoy día. Ah, no, perdón. Ayer y hoy día. 5 millones de estudiantes que están en el sector estatal sin clase. ¿Cierto? Demandas que uno puede considerar muy legítimas. Pero que este gobierno les prometió solución mintiendo y no se las va a cumplir. Y lo que le está proponiendo ahora el colegio de profesores le voy a presentar un plan para un plan donde vamos a planificar cómo planear el pago de la deuda histórica para aquellos casos más extremos que vamos a determinar en un tiempo próximo. O sea, no hay soluciones. Si de verdad es un chiste. Si tú fueras profesor, obviamente te chucháis. Porque sentí que te están mintiendo. Entonces, y si te vayan las cifras macro yo hay dos o tres cifras que me parecen brutales. La proyección del año... O sea, el año 2022 se dejaron de ejecutar 1.850 millones de dólares. Por carencia administrativa del gobierno. La proyección de una ejecución para el 2023 va a estar entre los 1.300 y 1.600 millones de dólares. Esto por negligencia de la barata estatal. O sea, es plata que está ahí. Somos tan penca. Estaba disponible y no lo hicieron. Que no son capaces de ejecutarla. No lo hicieron. Eso es brutal. La inversión minera en 2022 fue un 42% menos. Es la menor en 15 años. El sueldo de Chile le llamamos a algunos. Cuando en realidad no lo es, ¿cierto? Es la agricultura. El aporte de Codelco en 2023 va a ser de 1.600 millones de dólares. Eso es lo que se presume que está aportando Codelco este año. SQM solo aportó el año pasado 5.000 millones de dólares. ¿Y dónde están las políticas de este gobierno para una empresa que efectivamente explote el litio? ¿Dónde están los contratos de concesión? ¿Dónde están las licitaciones públicas? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde está el llamado a la inversión extranjera? No existe, compadre. ¿Qué te parecen los argumentos de Pancho Orrego? Creo que tiene razón y que este gobierno solo se va a quedar en promesas. Y el principal problema es que no se la pueden con las cifras. Son unos inexpertos en generar, manejar y distribuir riquezas. Esto, sumando a la mala gestión y el excesivo gasto público en programas ideológicos y aumento en la contratación de más empleados al aparato estatal. En relación a esto, el economista y exjefe de la Dirección de Presupuestos, Matías Acevedo, se refirió a las cifras de empleo público entregadas por el INE, que reportaron un aumento de 8,6% anual. Esto se traduce en que 94.000 personas habrían sido contratadas en 12 meses por el Estado. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.